Gracias compañero, buenas tardes, así es, en este momento nos encontramos en la Liga contra el Cáncer con la doctora Suyapa Bejarano, quien nos da detalles sobre esta ley que están buscando promulgar para que exista un apoyo a los pacientes oncológicos, doctora. Sí, muchísimas gracias, me agrada que nos hagan esta pregunta. La sociedad civil y las instituciones que nos encargamos, estamos relacionadas con el tratamiento del cáncer y con la detección, desde el año pasado en noviembre, estamos reuniéndonos bajo el nombre del Grupo de Harmonización en Oncología y lo que andamos buscando es generar una voluntad política para que se escriba una ley para el control de cáncer en Honduras y que de esa manera se pueda asignar una estructura administrativa y fondos para que podamos tener mejores servicios de salud, principalmente en los servicios del Estado, pero que también esa ley abarque toda la coordinación y colaboración que las diferentes instituciones podemos proveer con nuestra experiencia, con nuestros recursos para mejorar el panorama de la incidencia e inmortalidad de cáncer en Honduras. Y es que es el momento, las organizaciones que existen en apoyo al cáncer, pues no se dan avance, doctora. Definitivamente, para todos es sabido que tanto la detección como el tratamiento involucra recursos económicos elevados y es muy difícil que nosotros como institución, verdad, que somos prácticamente autónomos y que nos mantenemos básicamente de los servicios que los pacientes pueden, verdad, sufragar, podamos crecer, podamos ofrecer tecnología de punta, podamos ofrecer tratamientos más novedosos y por eso es necesario que podamos tener este tipo de estructuras. Doctora, ¿cuándo ustedes estarían presentando esta ley y pues obviamente ustedes esperarían que sea aprobada? Pues vean, nosotros estamos en un proceso porque somos sociedad civil, verdad, estamos en un proceso de asesoría. La Organización, la Unión Internacional para la Lucha contra el Cáncer, con sus expertos en políticas públicas, nos está ayudando, verdad, a trabajar en el borrador. Yo sé que el Ministerio de Salud, por un compromiso que hay con la Organización Mundial de la Salud, de erradicación del cáncer de cuello uterino, está comenzando a tomar acciones, pero esa es una parte. Necesitamos que sea inclusiva para todos los tipos de cáncer y también creo que ya está en camino una ley para el tratamiento de cáncer infantil, pero como les digo, también ese es otro sector, pero tenemos una gran cantidad de población vulnerable que la tenemos marginada. Muchas gracias a la doctora Suyapa Bejarano dándonos detalles sobre esta situación que están atravesando como representantes de organizaciones que tratan estos tipos de cáncer y que están solicitando mayor apoyo económico, verdad, para poder seguir ayudando a estos pacientes. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios.